Buenas tardes socios, hoy traemos un nuevo tema con el señor Cristian Buenas Me ha gustado el jefe de este hombre y me ha suscrito al canal Por eso chavales, que vamos a hacer las delicias del respetable Bueno Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un maldito error se vino del revés Siento que te quiero más de lo normal, por primera vez el dolor es vertical Se te cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate, tente, otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube de colores de vida Enamórate, tente, otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos, el agua del mar toca con mi cuerpo Era lo bonito del sol, siempre brillaba más, se día más calor El día más bonito si estabas conmigo Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario y esperando estoy Y hasta me conformaría con ser solo amigo Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un maldito error se vino del revés Siento que te quiero más de lo normal, por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate, tente, otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo Tente, tente, otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos, el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo Si el impulso viene de tu corazón Como el aire que no ves, que se mete en tu interior Pase lo que pase, siempre seré yo, quien te va a querer Enamórate, tente, otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo Enamórate, tente, otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos, el agua del mar Enamórate